Hello, ¿qué tal? Bienvenidos a un vídeo de Big Bang Racing. Sí, como ya sabéis, llevo como una semana, dos, sin subir vídeos y es porque, bueno, me he ido de vacaciones, entre comillas, a un apartamento que es de mi abuela. Y ya sé, voy a cerrar la ventana eso para empezar, porque se está oyendo mal la calle que yo, seguramente. A ver, comentaros, mirad las gemas y os los digo todo. Ahí estamos, aunque me mora de calor, porque hacía zona de calor acá, estamos en Varadico. Y nada, como veis las gemas, vamos a abrir... a ver... Se nos van a hacer, pues, tres cofres Big Bang. Que, tío, yo flipo, tío, se me va a cerrar súper rápido. O abrimos... Voy a abrir uno Big Bang y los demás épicos, ¿vale? O sea, no quiero dar más, porque si no, es que se va a hacer súper corto el vídeo. Vamos a empezar con él... No. Sí, sí, es que luego no quiero calcular, ¿vale? Vale, como por ahí ves, madre mía. Tres mil monedas a cuatro mil monedas. Nitrógeno, doce, madre, bueno, llenarme la botella ya entera. Un sombrero épico, o sea, que sea... Vale, vamos a hacer ahí las primeras peticiones, ¿vale? A ver si... Bueno, aparte esto lo abriremos luego. Vamos a hacer... Porque yo... A ver, a ver. Quiero este bonito sombrero, mira. A ver. Este es... Quiero este, bueno. El épico, el tercer épico. Las gafas Duke Life. La sexta inusual. Y la tercera inusual. Y luego también quiero la del caballo, que es la sexta común, ¿vale? Y nada, bueno, primero vamos a abrir los que no son tan épicos, venga. Cofre de aventuras, perfecto. Uno nitrógeno, ¿vale? Cinco de líquido de frenos. Una pieza inusual, un cubo de arena. Y vaya compostes. Esto es para hacer tu propio nivel, lo de vaya y todo esto. Vamos. A abrir esto. Bien, gemas, perfecto. Dos piezas inusuales, tacos, genial. Ocho turbos para mejorarlo, perfecto. Vale. Desde aquí, ¿qué puedo hacer? No voy a poner el anuncio, claramente. Eso ya es una puta mierda. Entonces, vamos a abrir esto. El cofre de gratis, lo siento, pero es que no quiero poner el anuncio y luego no quiero hacer cortes, ¿vale? Porque si no, a mí no me gustan los cortes. Entonces, vamos a abrir el Big Bang. Diecisiete, madre mía, qué brutalidad. Uh, tres mil... Ahora me podría haber tocado más monedas, como tres mil quinientas. Bueno, no me quejo. Entonces, nitrógeno está obligado. Uh, hola, la que quería. Vale, ya está, ya está, ya está, ya está. Gafas de realidad virtual, la que quería, perfectísimo. Treinta y ocho volantes. ¿Pero qué me estás contando? Dios. Treinta y dos aire acondicionado. Bueno. Aceite para engranajes. Veinticinco, madre mía. Esto es una pieza inusual, ¿eh? Treinta y siete de turbo. Bueno, 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 de turbo, tengo ya para dar y vender. Dieciséis pedales, que son una pieza de madre mía. Doce propulsores de giro, que eso cuesta mejorar, vamos, la vida. Vale, ahí empieza lo que no me gusta ya. Cinta de correr, vale. Bueno, diecinueve, vale. Para mi nivel. Eh, uh, la señal, no, qué mal. Caja de, bueno, y para aguantar los de hormigón, ¿vale? Caja de cartón, roca rodante, eso muy bien. Cama elástica y ¡pum! Bien, campo de fuerza. Y un portal, vale. Los portales los utilizo bastante. Y ahora, pues, vamos a empezar con los épicos aquí, ¿no? O sea, también tienen cartitas. Mira, mil seiscientos, doce, nitrógeno para... Vale, vale, vale. Casco de caballero, no me voy a quejar, ¿vale? No voy a ser la... Que no me gusta, que no, que no. Que me ha molado, ¿vale? El casco ese. Pero bueno. Podría haber, me he tocado las gafas de Tug Life. Vale. Veintiún al líquido de frenos. Madre mía, tú con líquido de frenos. Tacos. Aceite para engranajes. Propulsor de giro, venga. Más propulsor de giro. Y aquí empieza lo que no me gusta. Engranaje, cama elástica, de esto, de esto. Campo de fuerza y portal. Joder, lo mismo delante que me está contando. Ah, y en el cofre gratis se puede tocar un cofre inusual. O sea, fuera bromas. Lo que no quiero poner los anuncios. Nitrógeno para todos. No, tío. Este sombrero no. Este, bueno. Este a ver, no está mal. Buena, buena, buena esa. Es que como le he dado a la cama ya lo... No estoy en medio. Cantidad de nitrógeno. Oh, eso. Eso está bien. Eso para que me pueda guardar más nitrógeno. Perfecto. Dios mío. Es que es esto, tío. Madre mía. A ver si me da una pieza épica. Vale. Propulsor de giro. Madre mía, me estoy echando. Como me des bomba aérea. Esto está bien. Cama elástica. Confetti. Ah, el confetti. El confetti está muy guapo. O sea, cuando vas a acabar la partida y que te salte ahí todo el confetti, eso está guapo. Venga, a ver el sombrerito. Venga, gafas de Tug Life. Ya está bien. La máscara de Tug Life de Marech. A mí no me puedes engañar. Turbo como siempre. Volante como siempre. Líquido de frenos como siempre. Que me toca siempre lo mismo. Ah, sí. Subí a Liga de Novatos, que es la... La cuarta o tercera liga, que no está mal. Para que me salieran aquí más cosillas, lo que parece que... Que tendré que hacer otra obertura aquí cuando sea más nivel. Lo que eso consta más que me más gusten los cofres y más tenga que depositar. Y eso es lo que no me mola. Que te suban de estos los cofres. O sea, de pasta los cofres. Madre mía, tío. Que me toquen las gafas de Tug Life, por favor. O sea, yo lo que me quejo... Es que... Cada vez que subes de estos, te suben bastante el precio de los cofres. Entonces, tú para abrir un Big Bang, al mejor tienes que depositar por lo menos 15 pavos. Y yo, claro, quiero depositar lo mínimo porque, a ver, el dinero no crece de las plantas. Bueno, todo menos la gafa de Tug Life. Buena esa. A ver. ¿Ves? Esto, esto me mola más. Mira, ¿ves? Esto sí. Muy bien. Muy bien. Usted la batería. Esto está chulo. La batería te sube bastante. Es como la propulsión de giro. Luego ya verás que el coche estará hecho una moto. Y vamos a reservar. No, no, no. Vamos a reservar este para la moto para ver qué características tiene la moto. Y así... Oh, Dios. La batería. Oh, Dios mío. Dios mío. Dos... No, 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 no. Qué va, qué va. No me puedo permitir mejorar más eso. Qué va, qué va, qué va. Es que si me lo permito, chaval. Se me puede ir mucho la olla y me... Mira, mira. Mira, ya está. Ya se me hubiera gastado. Esto, esto, esto es lo que quiero yo. ¿Vale? Esto sí. Esto al máximo. Ventilador. Venga. Cubo de arenica. Venga. Dios mío, tío. Creí que fuera rico. Bueno, soy un poquito rico. Ya no puedo. Es que lo veis. Se te gastan un momento las monedas. Vale, y ahora... A ver, que nos dice. Ahora puedes explorar otro planeta. Cambia la Daredevil. Vamos a ver. Y ahora conseguiremos esto para la Daredevil. Y que está rara. Entonces... Esta tiene las suyas, ¿vale? Entonces, ahora vamos a hacer que nos toque la de la Daredevil. Cosa que voy a haber hecho antes. Lo que haciendo el Mongey, pues... Daredevil. Mira, también tiene sus mejorillas. Vale, vale, vale. Vamos a ver. Muy bien. Quiero que ir a alguna de la Daredevil. Casco bárbaro, menuda mía. Daredevil. Vale, ya me está picando mi abuelita. Vamos a ver. Cinco. Nueve. Engranajes. Perfecto. Bomba aérea. Bueno, ya está por aquí mi abuelita. Mírala, ahí mi padre haciendo el mongolín. Y bueno, nos vamos a instalar eso, ¿vale? En Nivelba lo vamos a subir. Las agarraderas. Y bueno, por aquí ya lo dejo, ¿no? Espero que os haya gustado el final épico. Ahí mi abuela va entrando ahí a todo el pico. Y espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. Chao.